En Televisión Pública Noticias nos interesan todos los rubros, todas las actividades, momento de conocer el campo, de caminarlo, de conocer la coyuntura de parte de Pedro Peretti. De Pedro, un abrazo grande y buenas noches, de saber cómo está en este momento una coyuntura que tiene precios muy altos para la soja, para el madiz, para el trigo, hasta incluso para maquinaria. ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal? Un abrazo. Bueno, sí, muy bien lo dijiste vos. Estamos en una excelente coyuntura, fundamentalmente para el agro pampeano. Para el agro de la soja, del maíz, del trigo. Acaba de ver yo un par de encuestas, una hecha por la Universidad Austral, por ejemplo, en donde da que hay una gran expectativa en los productores agropecuarios para seguir invirtiendo, para seguir mejorando. Otra de Acrea, sobre casi 1.700 productores, todos manifestaron su optimismo acerca del futuro del sector agropecuario. Estamos en un momento excepcional. Estamos en un momento en donde el trigo, la soja y el maíz tienen el mayor poder de compra de los últimos 15 años. Esto no te lo dice Pedro Peretti. Te lo dice la Nación. Claro, dice la Nación. Y por encima, Pedro, de cálculos y estimaciones que tenía la propia Nación hace un par de meses. Por supuesto. Y además, tenemos el segundo mejor precio internacional de la carne desde 1960. Mirá vos. Todos los índices FAO demuestran que hay un aumento en el precio de los commodities y de los alimentos en el mundo entero. Ahora, si vos tomabas el trabajo de reemplazar los suplementos de los suplementos rurales, de los medios hegemónicos, este último fin de semana, te ibas a encontrar con qué? Agitación en el campo, desconfianza, desconformismo. Le hacían decir a Paula Español cosas que Paula Español nunca jamás dijo, que hay inquietud, una serie de cosas. ¿Qué es lo que hay realmente en el campo? A ver. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un agite destituyente. Hay gente que está agitando el conflicto. Hay gente que está buscando la quinta pata al gato. O sea, acá, lo que nadie reconoce, lo que nadie reconoce, que estamos viviendo una de las mejores realidades del campo de los últimos tiempos, excepto en los lugares donde no llovió y no se pudo cosechar, como en parte del Departamento de Constitución. Claro. Ahí está el tema. Hablabas del sector rural pampeano, ¿no? Como quizás el pico de estos números altos. ¿Estamos hablando de todo el campo en el país o hay algunas excepciones que hay que empujar de alguna forma? No, yo creo que, por ejemplo, sería muy bueno que el Ministerio de la Producción de Santa Fe declare la zona de emergencia en varios distritos del sur de Santa Fe, por ejemplo, que no le llovió y no han podido cosechar. Y los pequeños productores ahí están pasando un momento difícil. En Palme, Godoy, Villa Constitución, J.B. Molina, una parte de Santa Teresa, Sargento Cabral, son lugares en donde ha faltado agua y realmente no se cosechó y realmente hace falta que el Estado ahí llegue con una mano, fundamentalmente el Estado provincial ayudando. Ahora, hay otros sectores que también hay que ayudarlo. A ver. ¿No es cierto? Los sectores que tienen que ver con la agricultura familiar. Es increíble que todavía no hayamos reglamentado la Ley 17.118 de Agricultura Familiar. ¿Qué es lo que pasó con él? La sancionamos el 14 de diciembre del 2014 y se puso en vigencia el 20 de enero del 2015. Es una ley que tiene mucho que ver con el anterior ciclo de gobierno. Macri, obviamente, la agricultura familiar no le interesa. Es algo que desconocía y atacaba permanentemente. Pero ahora hace un año que ya estamos nosotros en el gobierno y sería tiempo de que esa ley se reglamente y se ponga en práctica y se le dé los instrumentos financieros necesarios para que cumpla su efecto. Claro. De más está decir que desde ese momento en el cual entró en vigencia la ley a hoy pasó un ciclo presidencial entero. Es cierto también que ya llevamos un año y meses de otro color de gobierno. Decinos en dos líneas qué implicaría, qué consecuencias positivas llevaría que se instrumente, que se desarrolle bien la ley de Agricultura Familiar. Y que apoyaríamos al otro campo, al campo más chico, al campo pequeño, al que hace consumo de cercanía, al que nos provee los alimentos, a la agricultura de rostro humano, a la agricultura familiar. Es la agricultura que nosotros necesitamos sostener porque a la otra agricultura le va muy bien. Imagínate vos que la otra agricultura está con índices muy superior a los del año 2019, la época de Macri. Se han vendido más del 130% de sembradoras este año que en el 2019. Se han vendido más de 118% más de implementos agropecuarios. En plena pandemia, en el gobierno de Alberto y de Cristina, frente al gobierno de Macri, 118% más. 55% más de tractores y de trilladoras. O sea, ese campo no necesita. Ya tiene demasiado. Lo que necesita es darle una mano a los pequeños y a los productores, a la economía regional. Claro, claro. El gusto de siempre, Pedro, un gran abrazo. No, el gusto es mío y salud y cosecha para todos y todas. Seguiremos y nos vemos el miércoles que viene. Lo tenemos claro, te esperamos.